Somos la cele, somos la cele, somos la cele, somos la cele, somos la cele. Bien, y es que precisamente hoy llegó también el onceno de Jamaica con muchas expectativas, con muchos retos aquí en nuestro país. Jamaica necesita los puntos, compañeros. Jamaica necesita los puntos, claro, nosotros también. Pero Jamaica está en una situación muy delicada. Si ellos pierden, le dicen adiós al hexagonal. Por eso es que ellos no vienen ni siquiera a buscar el empate, vienen a jugar de manera ofensiva y hasta cierto punto eso nos conviene porque se abre el equipo de Jamaica. Y hoy el equipo de Jamaica llegó, llegó pensando en tres puntos, no en un punto solamente. Llegó el equipo de Jamaica y que lo que sí llamó la atención fueron las declaraciones del técnico de Jamaica en relación a lo que será el partido, pero principalmente al arbitraje. Los de Jamaica llegaron tranquilos, sin dar declaraciones, solamente el técnico fue el que habló. Escuchemos lo que dijo el técnico de Jamaica en relación principalmente al arbitraje del próximo viernes. Va a ser un partido muy difícil, muy complicado. Lo que me preocupa un poco es el árbitro centrado del partido que es un guatemalteco, no sé por qué con Kakáf no es un guatemalteco. Y va a tener algo de presión por parte de la barra panameña. Y lo que sí es seguro, que ese primer partido que nosotros jugamos frente a Jamaica, allá en Kingston, no va a ser igual. Es un equipo totalmente diferente y eso lo reconoció Julio César Daly Valdés en conferencia de prensa hoy. Sus últimas declaraciones antes del partido frente a Jamaica. Escuchemos lo que dijo el técnico panameño. Desde el primer día de entrenamiento, de preparación para este partido, nosotros desde un principio hemos manifestado que este partido iba a ser muy especial, iba a ser difícil, complicado. Y la convocatoria de Jamaica, las imágenes que tengo de los jugadores que por primera vez vienen convocados, me dicen que va a ser más difícil aún de lo que yo al principio pensaba. Entonces tendremos en frente a un rival más complicado de lo que hasta el momento en esta hexagonal se ha mostrado. Tenemos que estar convencidos de que el día de mañana en el Romel Fernández vamos a tener un intento en México fuerte en todos los aspectos. En todos los aspectos que vienen motivados, que ya aparte de las declaraciones del controlador, vienen aquí a sacar los tres puntos. Y durante todo el noticiero vamos a estar tocando diferentes aspectos relacionados al partido de mañana. Panamá frente a Jamaica, partido que usted va a disfrutar a través de TVN, TV Max, SomosLasL.com, TVN Radio 96.7 en todas nuestras redes sociales para que usted no se pierda nada, nada de ese gran partido entre Panamá y Jamaica. Y esta noche a las 10, a través de TV Max, un especial rumbo a Brasil 2014. Y continuamos en esta edición estelar de TVN Noticias y tenemos más del esperado partido de mañana entre Panamá y Jamaica. Cuando en el hotel donde estaba ubicado el equipo de Jamaica, que bueno, ya salió hacia el Romel Fernández a reconocer cancha, Claudia Carolina Morales nos tiene una entrevista que hace algunos minutos le concedió el técnico de Jamaica. Adelante, Carolina. Efectivamente, compañeros, nosotros hemos dado cobertura completa a la llegada de la selección de Jamaica a suelo patrio. Primero, en el aeropuerto de Tucumán, imágenes de nuestro compañero Luis Hernández. Cabe destacar que los jugadores no dieron declaraciones. El único que habló fue el director técnico Winfred Schaefer. Pero posteriormente, ellos llegaron al hotel Sheraton y acá tuvimos la oportunidad de hablar en exclusiva con Mr. Schaefer. Vamos a ver qué decía acerca de Alberto Quintero. Para él, uno de los jugadores más peligrosos del cuadro panameño. Adelante. Sí, él posee un buen nivel todo el tiempo creando jugada de pared. Este es jugador número 19. El juego contra México y el penal que le cometieron hizo un buen dribbling, izquierda a derecha. Y el número 4, todos saben que tiene un buen desborde y manejo de pelota. Estos son solo dos jugadores, pero tiene varios jugadores muy buenos. Bueno, yo he visto que su fútbol ha crecido mucho en los últimos años. No solo el equipo mayor, sino en la categoría sub-17 y sub-20, que he visto varias veces en campeonatos del mundo. Es fantástico el trabajo que han hecho en su fútbol. Bien, Winfred Schaefer incluso se refería a la jugada que provoca Alberto Quintero en ese primer penal que se marca en el partido frente a México en Copa Oro. Así que lo tiene muy en cuenta y también a Carlos Rodríguez. Rezamos a los estudios, compañeros. Gracias, Claudia. Y durante todo el noticiero vamos a tener a nuestra selección porque la noticia de hoy es nuestra selección que mañana se enfrenta a Jamaica. Y usted no se puede perderse el partido TVN, TV Max, TVN Radio, SomosLaCele.com y en toda nuestra plataforma de redes sociales. Y para que usted no se pierda nada. Y también en TVN Radio 96.7 FM. Eso es todo. Tenemos que seguir hablando del tema del momento. David Zelayandía sigue con nosotros. Muchos no recuerdan cómo es que Panamá llega a esta etapa donde tenemos vivo ese sueño. Sí, y aunque todos los partidos en el hexagonal son importantes, el más importante es el de mañana porque es el que nos mete realmente en la pelea. Y tal como tú bien lo señalas, todos los partidos han sido fundamentales para que nuestra selección esté en la carrera, en la pelea. Y nuestra compañera Claudia Carolina Morales nos ha preparado un interesante reportaje de cómo llega Panamá a esta etapa. Luego de una Copa Oro espectacular que consagró a varios jugadores nacionales llevándolos al fútbol internacional, la selección nacional se prepara para recibir en casa a los Reggae Boys, la séptima fecha del hexagonal final. Creo que más que hablar, el grupo anda más motivado, muy contento por el tema de que nos jugamos gran parte del todo el sueño de Panamá en un partido. Así que vamos a mentalizar en que vamos a hacer las cosas bien y tratar de sacar el resultado que es lo más importante, lo que nos conviene a todos. Los dirigidos por Julio Deli Valdés dejaron la sensación que el boleto a Brasil está cerca. Actuaciones monumentales de jugadores como Jaime Penedo, Gabriel Torres, Alberto Quintero, Roberto Chen, junto a victorias históricas ante rivales como México, son muestras del mejor momento futbolístico de nuestro país. Esperamos que sea un partido abierto, que sea un partido porque si Jamaica viene a jugar, es un partido importante para Panamá, ya porque el rival no se viene a encerrar, ya es un partido de mano a mano y Panamá tiene jugadores muy rápidos y desequilibrantes también. De momento, Panamá suma seis puntos, producto de dos empates, una victoria y dos derrotas. No obstante, sumar los próximos seis puntos nos metería en la pelea por un cupo directo a Brasil 2014. Las esperanzas de todo un país pasan por la garra y el sacrificio de 11 jugadores y un cuerpo técnico. Es hora de que ruede el balón. Ya estamos seguros que miles de panameños estarán en el Estadio Rommel Fernández apoyando a nuestra selección. Y usted no se puede perder esta noche a las 10. Destino Brasil 2014 a través de TV Max a las 10 de la noche. Un análisis completo de lo que puede suceder mañana en ese interesante partido. La regreso con ustedes.